Llegamos al último regalo de esta serie de Adviento que hemos venido hablando y hemos estado reflexionando las últimas semanas y con la que hemos estado preparando nuestros corazones para no perder el enfoque de lo que realmente importa en las Navidades lo que realmente importa en Navidad es celebrar la llegada de nuestro Salvador, celebrar la llegada de Jesús y a modo recordatorio hoy me gustaría que me ayudaran a recordar y así los niños que están aquí hoy pues también se enteran de lo que hay detrás de estos regalos porque a lo mejor ellos no lo saben pero hay cosas que están detrás de estos regalos y quiero un voluntario, un niño voluntario ¿Otro niño voluntario? Elian, venga, hoy le toca a Elian, ¿vale? Venga Elian, pasa para adentro, para adentro no, aquí Ponte por aquí, vale, el primer regalo que abrimos, ¿cuál era? Esto es para los mayores Uy, no Anhelo, bien, anhelo Y estuvimos hablando de un hombre, un hombre que se llamaba Simeón y que significa Dios me ha escuchado Y también hablábamos del anhelo que tenía en su corazón, su anhelo era conocer al Salvador, su anhelo era haber cumplido lo que Dios había prometido para liberar a su pueblo Así que vamos a descubrir entonces ese primer regalo, vamos a darle la vuelta a este regalo, Elian Dáselo, dáselo, no tengas miedo, dale la vuelta Así Eso, muy bien, ya una vez que sabes el primero, los siguientes son fáciles Anhelo, muy bien El segundo regalo que abrimos, ¿cuál era? ¿Más alto? Consuelo, Consuelo, bien, Consuelo, se me están adelantando algunos Y estuvimos hablando de una mujer, estuvimos hablando de Ana, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba Ana? Llena de gracia, gracia, una mujer que vivía en una situación de desgracia pero que no dejó que su situación y las circunstancias la definieran Era viuda, era pobre y anciana, pero hablamos de que aunque había conocido la tristeza, no tenía amargura Aunque era anciana, nunca había dejado de esperar, jamás dejó de adorar en la casa de Dios y nunca dejó de orar Así que el segundo regalo es entonces el Consuelo Ya le cogió el truco, muy bien Elian Tercer regalo que abrimos Amor, bien, amor, muy bien El amor de Dios que habita nuestro corazón Y estuvimos hablando de los magos o sabios de oriente que fueron guiados por aquella estrella hasta su encuentro con Jesús ¿Y no fueron con las manos vacías? ¿Con qué fueron estos magos? ¿Con incienso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Incienso? ¿Incienso? ¿Oro? ¿Y mirra? ¿Y mirra? Estos hombres le dieron a Jesús lo que por mucho tiempo habían guardado en su corazón Dieron con generosidad y aprendimos que amar es dar Amar es dar, que es tiempo de que nosotros, como hicieron aquellos magos, también aplicamos a nuestra vida lo que hay en nuestro corazón Si hemos recibido el amor de Dios a través de Jesús, nuestro corazón debe estar lleno de su amor No para almacenarlo, sino para extenderlo generosamente a otros Así que, el tercer regalo Amor Amor, bien Amor, muy bien Y hoy abrimos el último regalo El último regalo esta tarde, de esta serie Y no quiero hacerles esperar, porque va mucho con esa palabra, más tiempo Se trata de la esperanza ¿Puedes dar la vuelta del regalo? De la esperanza Gracias Elian Un aplauso para Elian ahí, que se ha esforzado Bueno, a modo de simbolismo encendemos esta vela de adviento Haciendo recordar lo que hemos recordado cada semana Anhelo, consuelo, amor Y hoy encendemos la esperanza Si quiere La esperanza es el último que se pierde para encender esta vela Muy bien, ahí está Bien Vamos a la palabra Vamos al Evangelio de Mateo Capítulo 1, versículos del 18 al 23 Mateo 1, 18 al 23 ¿Le doy tiempo? Tampoco mucho Pero un poquito de tiempo para encontrarlo Vale Mateo 1, 18 al 23 dice Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías Su madre María estaba comprometida para casarse con José Pero antes de que la boda se realizara Mientras todavía era virgen Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo José, su prometido Era un hombre justo Y no quiso avergonzarla en público Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado Mientras consideraba esa posibilidad Un ángel del Señor se le apareció en un sueño José, hijo de David Le dijo el ángel No tengas miedo de recibir a María por esposa Porque el niño que lleva dentro de ella Fue concebido por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo eso sucedió para que se cumpliera El mensaje del Señor A través de su profeta Miren, la Virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo Y lo llamarán Emanuel Que significa Dios está con nosotros Y quiero empezar esta tarde haciéndoles una pregunta Y no solamente a los adultos Sino también a los niños Para que la piensen, ¿vale? Y esta es la pregunta ¿Qué es lo que estás esperando esta Navidad? ¿Qué es lo que estás esperando esta Navidad? En la chiquita de Jesús Vale, ya Nos vamos Nos vamos En esta época del año Escuchamos mucho hablar De anhelos De alegría De fiesta De regalos Pero también de esperanza Pero ¿qué tipo de esperanza? ¿Qué tipo de esperanza es la que estamos escuchando? ¿Qué esperanza vemos hoy en la gente? Vemos que la gente pone su esperanza En el sorteo de Navidad Que tenemos muy cerca ¿No? La semana que viene me parece que es Creo, ¿sí? Donde cada año Gastan Y bueno, quizás no es gastar la palabra Más bien si hablas con las personas Dicen que invierten Invierten Para Porque esperan un beneficio de ello En comprar tiras y tiras De números De todas las tiendas Habidas y por haber Con la esperanza De hacerse millonarios Y tener una vida Uff Relajada Y holgada Observamos gente Que toda su esperanza En estas fechas La pone En los regalos Que van a recibir Ponen toda su esperanza En Papá Noel En los Reyes Magos de Oriente Y escriben su carta ¿No? Con toda la esperanza del mundo Deseando Y anhelando Tener todo aquello Que han escrito En esa carta Y aunque no se hayan portado Muy bien durante el año O a lo mejor sí No lo sé Nunca pierden la esperanza De recibir esos regalos De recibir lo que han pedido Y no piensen solamente Que esto es cosa de niños También nos pasa a los adultos Pensando en recibir Para rellenar Llenar de regalos Los huecos Que están vacíos En los corazones Pero la Navidad Tiene también otra cara Que es la de las personas Que viven Sin esperanza Familias que tienen Huecos vacíos en sus mesas Porque sus seres queridos Ya no están Matrimonios divididos Rotos Niños sin una base Sólida de familia Hombres y mujeres Sin recursos Para celebrar Y mucho menos Para regalos Personas que se encuentran Solas Y deprimidas Personas con problemas De salud mental Que han aumentado Por todo lo que En estos últimos años Nos está tocando Vivir ¿No? Y gestionar La escasez La enfermedad La familia ¿No? Que también ha sido tocada El empleo La incertidumbre Una época del año Donde la tristeza Se hace cada vez Más notable En el rostro De las personas Y todo esto Forma parte Del pensamiento De aquellos Que tenemos cerca Que tenemos alrededor Donde convivimos con ellos En el trabajo He tenido conversaciones Interesantes La semana pasada Cerca de esto Y me decían Es que ¿Para qué voy a celebrar La Navidad? Ya no está mi familiar Ya no está Ya me faltan motivos Para celebrar Viven cada Navidad Sin ese deseo De celebrar A Jesús Y quizás puede incluso Que nosotros mismos Estemos experimentando Esto O dejándonos llevar Por la desesperanza En la que este mundo Está metido Esa falta de deseo Por celebrar La única esperanza Que no decepciona Por celebrar A Jesús Miren Cuando Jesús nació Jesús vino Con el propósito De traer luz A este mundo Un mundo que estaba De lleno en dolor En oscuridad En desilusión Y que carecía de esperanza Jesús vino A rescatar A ese mundo Que Él mismo Había creado Pero aún siendo Él mismo El autor de la creación No fue reconocido Como tal Lo decimos muy rápido Muchas veces Pero es muy triste Cuando nos paramos a pensar Imagínate que inviertes Todo en un proyecto Donde metes Todo tu tiempo Todo tu amor Todas tus fuerzas Toda tu vida Y lo que recibes En algunos casos Es indiferencia Y en otros casos Desprecio Un proyecto Donde renuncias A ciertos privilegios Para hacerte Igual A los demás Cuando Jesús nació Muy pocos Lo reconocieron Como el Mesías esperado Nació De la manera Más humilde En el lugar Más humilde Por eso Jesús No cumplía Las expectativas Que el pueblo judío Tenía cerca Del Mesías Prometido Ellos esperaban Otra cosa Totalmente diferente Fíjense Un bebé Que nacía En un comedero De animales En Belén Que luego Se convirtió En carpintero Y maestro Que tenía más pinta De siervo Que de rey No cumplía Con sus expectativas Para nada ¿Qué hicieron con Él? Lo acabaron Crucificando Como a un criminal Porque no se convirtió En ese poderoso libertador Que ellos tenían En mente Jesús No cumplió Sus expectativas Pero Jesús No vino a cumplir Expectativas Sino que vino A traer Esperanza Vino a traer Esperanza Emmanuel Piensa en esta frase Emmanuel Dios está Con nosotros Quizás Jesús Tampoco cumple Tus expectativas Como ocurrió Con Israel Quizás esperabas Que viniera a este mundo De una manera Más espectacular No lo sé Que naciera En la mejor clínica Y con los mejores cuidados Quizás esperabas Que Jesús Viniese Volando Como Superman Con una capa Con una jota Bordada en el pecho Para solucionar Todos nuestros problemas Pero si Jesús No cumple Con tus expectativas Es porque Estás juzgando A un Jesús Que no conoces Porque te has conformado Con tener Una idea preconcebida Con lo que te han dicho Pero no has ido Directamente a la fuente Para saber Quién es Jesús Has tenido una idea Prefabricada De quién es Él Pero no sabes Quién es En verdad Emmanuel Dios con nosotros Y pensando en esta frase Me acordé De una conversación Que hubo entre Dos mujeres Entre María Y Elizabeth Mira lo que dice Lucas 1 En esa conversación Lucas 1 39 Al 44 Dice Pocos días después María fue de prisa A la zona montañosa De Judea Al pueblo Donde vivía Zacarías Entró en la casa Y saludó a Elizabeth Al escuchar el saludo De María El bebé de Elizabeth Saltó en su vientre Y Elizabeth Se llenó del Espíritu Santo Elizabeth dio un grito De alegría Y exclamó a María Dios te ha bendecido Más que a todas las mujeres Y tu hijo es bendito ¿Por qué tengo este honor Que la madre de mi Señor Venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo El bebé saltó de alegría En mi vientre Eres bendita Porque creíste Que el Señor haría Lo que te dijo María estaba visitando A Elizabeth Que era su prima Y en medio de esa conversación Para mí resalta esta pregunta ¿Por qué tengo este honor Que la madre de mi Señor Venga a visitarme? Y al leer esto No pare de pensar En el honor Que ha sido para el ser humano Que Dios mismo A través de Jesús Nos visitara Que privilegio Que privilegio Recibir a Jesús Que honor Que Jesús Nos haya visitado Que honor Que Jesús Me haya visitado Teniendo la casa Como la tengo Y no estoy hablando Directamente Ustedes entienden No estoy hablando De nuestro corazón Increíble como Jesús Sabiendo como soy Viene Y toca mi puerta Para visitarme Porque que Dios Se haya hecho hombre Cambia Totalmente Nuestro destino Aun sabiendo Que su destino Era ser crucificado En una cruz Por mí Él se hizo Como yo Me visitó Para darme Esperanza Y recuerdo Las palabras del salmista Que decía ¿Quién soy yo? Diciéndole a Dios ¿Quién soy yo? Para que de mí Te acuerdes Y me vino esto Y me dijo Pero Señor ¿Quién soy yo? Para que de mí Te acuerdes ¿Quiénes somos nosotros? Para que te ocupes De nosotros ¿Quiénes somos? Realmente No lo merecíamos Pero lo necesitábamos Lo necesitábamos Como agua de mayo Que Jesús Viniera Y nos visitara Al escuchar El saludo de María Dice que el propio Juan Juan estaba todavía En el vientre De su madre De Elizabeth Dice que cuando escuchó Saltó de alegría Se volvió loco De alegría Escuchando Juan desde el vientre Reconoció Al salvador Y lo mismo Experimentamos nosotros Cuando reconocemos A Emanuel A Dios con nosotros A la visita De nuestro salvador Se produce Alegría En nuestros corazones Porque él está Con nosotros Y ha venido Para quedarse A morar En nuestras vidas Y creo que Tenemos que dar Gracias al Señor Tenemos que dar Gracias al Señor Por visitarnos Por tomar la iniciativa Aun sabiendo Quien éramos Cada uno de nosotros Por decidir Dejar todo Todo lo que él era Todo Tenía muchos títulos Y tiene muchos títulos Y lo dejó todo Para venir Y hacerse como uno De nosotros Y vino Sabiendo Quien éramos Quienes éramos Cada uno Por amarnos Tal y como somos Y no Como deberíamos ser Tenemos que dar Gracias a Jesús Porque aun conociendo Nuestros fallos Conociendo Nuestros miedos Nuestras inseguridades Lo que éramos Lo que seríamos Aun conociendo Nuestro propio Pecado Nos visitó Y miren Su visita A mi me cambió La vida Y también puede Cambiar la vida Tuya también Puede cambiar Tu vida hoy Y Jesús Continuamente Él nos está Visitando cada día Tocando La puerta De nuestro corazón Toca que toca Y así puede estar Hasta que Él llegue ¿Verdad? Tocando Los corazones Para poder Visitarte Para poder Quedarse En Él Para poder Cambiar tu vida Y darte Esperanza De muerte A vida Y Jesús Quiere darte Motivos Más que suficientes Para que tengas Esperanza No una esperanza Que se va No una esperanza Que se desvanece Sino una esperanza Que es firme Que es verdad Que es real Que no es una invención Que es auténtica Jesús quiere Visitarte Para quedarse Y nacer En tu corazón Entonces ¿Qué es lo que estás Esperando Esta Navidad? ¿Hay alguien agradecido Hoy aquí Por lo que Jesús Ha hecho? ¿Sí? ¿Hay gente que ¿Alguien quiere orar Y dar gracias a Dios Por esto? ¿Alguien se anima a orar? ¿Alguien? A ver Acabo de ver Un montón de manos Levantadas ¿Sí? Venga Vamos a dar Gracias a Dios Tu hiciera Nos va a dirigir En la oración Señor y Padre Gracias te damos Por esta noche Señor Que en la que Podemos recordar Que tú viniste Para salvarnos Señor Esa noche gloriosa Esa noche Que llenó el cielo De un resplandor Que luego Posteriormente Brillaría En nuestros corazones Señor Rescata tú A cada persona Que aún No te conozca Señor Que esta Oportunidad De entender Que tenemos Esperanza En ti Que esa noche Cambió todo Para darnos esperanza A simples mortales Como nosotros Gracias Señor Por ese amor tan grande Gracias Jesús Por haber Luego Muerto por nosotros Y habernos redimido De nuestros pecados Señor No lo merecemos De hecho Si por mí fuera Un rayo caería Y se acabaría Todo Señor Pero Tú tienes un amor Incomprensible Y nos amas Y nos entiendes A cada uno de nosotros Gracias por todo En el nombre de Jesús Amén Y no quiero terminar Sin antes Decirte que Te aferres a la esperanza Aférrate a ella Porque ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Alguien dijo algo por aquí Que lo vamos a obviar? No ha dicho nada ¿A quién estamos esperando? A Jesús ¿Vale? Jesús ya nació Ya vino ¿Pero qué hizo Jesús? Murió por nosotros Resucitó Pero nosotros estamos Esperando que Él Vuelva Que Él Vuelva de nuevo Aférrate a la esperanza Porque el que ha de venir Vendrá Y no tardará Y cito Apocalipsis Cuando dice Toda la gloria Sea al que nos ama Y nos ha libertado De nuestros pecados Al derramar Su sangre por nosotros Él ha hecho de nosotros Un reino de sacerdotes Para Dios Su Padre A Él Sea toda la gloria Y el poder por siempre Y para siempre Amén Miren Él viene en las nubes del cielo Y todos lo verán Incluso aquellos Que lo traspasaron Y todas las naciones del mundo Se lamentarán por Él Sí Amén Y termina diciendo Yo soy el Alfa Y la Omega El principio Y el fin Dice el Señor Yo soy el que es Que siempre era Y que aún está por venir El Todopoderoso Que el Señor Nos bendiga Que el Señor Nos siga Dando Esperanza Y seguimos también Esperando Que Él llegue No pierdan la esperanza No pierdan nunca Esa esperanza Que ya Ya está a la puerta Así que Feliz Navidad a todos Feliz Nacimiento Así que vamos a seguir ahora Con el programa de Navidad